Amigos, ¿sabían ustedes que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo? ¿Y el miedo más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido? Esta es una frase de Lovecraft y es nuestro eslogan en Creepy Gracia, que es nuestro nuevo proyecto y que ha sido todo un éxito gracias al apoyo de ustedes. Les agradecemos su apoyo y les recomendamos este segundo video. Estoy seguro que les va a aterrorizar. Recuerden que viéndolo apoyan al equipo de Estilocracia. Les dejo el link y feliz inicio de semana. ¡Gracias!